¿Ustedes han oído hablar del fenómeno de los ocupas con K en España o en Europa? Bueno, se trata más o menos de un fenómeno social entre oportunista e ilegal donde personas que no tienen hogar se apropian de domicilios desocupados, urbanos o rurales y los habitan a la fuerza. Ese fenómeno se viene repitiendo en Europa hace más de 20 años. Empezó por allá en Dinamarca, en Noruega, en los países nórdicos, después se va a Países Bajos u Holanda como se le llamaba en la época y ahora es el gran problema de España porque incluso ya hay allí mucha legislación que los protege. Por ejemplo, que 48 horas después de ser ocupado el bien ya adquieren como una calidad de residentes y empiezan a tener una serie de derechos. ¿Será que eso es lo que está pasando en el Cauca? ¿Será que esos ocupas con K como se les denomina, ya dije, en España es más o menos la filosofía que le está sirviendo a movimientos indígenas, campesinos y en algunas partes incluso afrodescendientes pero en menos cantidad tanto en el Cauca como en la costa pacífica y en la costa atlántica? Porque allí hay algo para analizar y debería caminarse antes de que esto se dé realmente en pueblos y en ciudades. Los ocupas son invasores, son ilegales, son oportunistas. Pero lo peor, lo peor de todo es que sucede lo que por ejemplo en Medellín, Antioquia sucedió con el hermoso jardín de Moravia que antes fue un basurero, fue convertido en jardín y ahora otra vez se le han tomado bandidos que venden lo que no les pertenece porque es un bien público. Atención con el fenómeno de los ocupas, más le valdría a los legisladores estudiar el tema. ¡Gracias!